¡Suscríbete al canal! Que básicamente es un mod que estaba probando El cual se llama Ziggurd Demon Form Y es eso, básicamente es esto que estáis viendo Un hechizo que me transforma en este bichazlaco Que es un Hellboy pero a lo extremo Y bueno, mientras hago una pequeña masacre en Carrera Blanca Lo que os quería comentar Lo que os quería comentar es que Esta semana que viene Quería empezar con Las series de mods y todo lo que tenía pensado Pero he decidido que voy a retrasarlo un poco Dado que aún me falta Por hacer unas cuantas cosas Y quiero hacerme un nuevo fondo del canal Quiero mirarme de hacer una Una nueva intro Y básicamente es eso que la semana que viene Va a haber menos actividad de lo normal Subiré los dos vídeos que forman el Trollolive que hicimos este fin de semana Ya os digo que es un Trollolive bastante épico Ya lo veréis No os voy a adelantar acontecimientos Y básicamente es eso Va a haber poca actividad Subiré esos vídeos Y a lo mejor Subo el primer capítulo del Deus Ex Ya tengo grabados tres capítulos Con lo que Va a haber bastante menos actividad Y todo pues Básicamente por eso Porque quiero Hacer bastantes cosas Que aún no he acabado de hacer Y pues para Hacer vídeos de calidad Y a empezar con lo grueso Y lo que tengo en mente Pues voy a dejar un tiempo Para eso Para que los vídeos que suba Después de ese tiempo Pues sean mucho mejores De los que podría subir Si no dejase ese tiempo de margen Además de eso La siguiente semana Ya es la semana de Pascua El jueves Es el primer día de fiesta Entonces Los tres días anteriores Lunes, martes y miércoles Tampoco creo que suba nada Porque es media semana Y me corta un poco la planificación Y de Pascua Los cuatro primeros días Jueves, viernes, sábado y domingo No voy a estar en mi casa No voy a tener acceso a internet Entonces tampoco voy a subir ningún vídeo Así que Lo gordo Ya los vídeos consistentes De las series de mods Y los mods semanales y todo Empezarían a partir del primer lunes de Pascua Y ya os digo que todo eso Es básicamente para Hacerme un nuevo fondo de canal Hacerme una nueva idea De intro si puedo Y prepararme bien el horario Y las series Y tenerlo todo bien arreglado Y así pues traeros cuando Cuando empiece ya El canal La actividad habitual Pues con vídeos de calidad Ya os digo que las series de mods No sé aún ni cómo las voy a hacer Ni cuánto van a durar Ni nada Sé lo que tengo en mente Lo general Pero aún no sé muy bien Cómo me lo voy a planificar Además las series de mods Recordad que semanalmente Habrá Los mods más destacados Tanto en la tienda de Steam Como en la web de Skyrim Nexus Que es la web principal de mods Y seguiremos subiendo los Trollalives Subiré Deus Ex Y a poder ser subiré también Battlefield Porque cada vez juego más Y Battlefield Intentaré subirlo también El horario Entonces cuando vuelva Ya os digo que será lo más seguro El primer lunes de Pascua El horario sería La tengo todo pensado ya Lunes Una serie de mods De Skyrim Martes y miércoles Los Trollalives Que siempre van a tener dos partes Os lo digo ya siempre Van a tener dos partes A no ser que dure Veinte minutos la partida Cosa que dudo Jueves Otra serie de Skyrim Viernes un capítulo El Deus Ex Sábado A poder ser Subiría Battlefield Y domingo Subiría El semanal de mods Y que sería el horario Solamente lo dejo en la descripción Y básicamente Eso es el vídeo Ya veis que es muy cortito Para lo habitual No llega A los 6 minutos Un poquito No llegará Vamos Ahora 5.10 5.11 5.11 Vale Y es básicamente eso Va a haber Semana y media Dos semanas Más o menos De poca actividad O nula actividad En el canal Pero Para que al regreso La actividad sea buena Y La calidad de los vídeos Sea Mucho mejor De la que hay ahora Como veis Han sido 5 minutos Los que he estado transformado En demonio Arrasando En candela blanca Lo he matado todo Es una pasada Este mod Igual lo analizo Con más Impetu Y nada Eso es todo Ahora mismo voy a subir Un bonus clip Lo voy a subir por separado Y espero que os guste Espero que ya os haya gustado Y os haya servido Esta información Y nada Pues Nos vemos Dentro de un tiempo Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!